¿Qué es el libro de Placeres Rebidos? El libro de Placeres Rebidos se situa en Alemania, casi diría yo, por una cuestión aleatoria y circunstancial. Yo concebí esta novela, como decía al principio, como una suerte de thriller, como un policial, que iba a transcurrir en esta guerra que se produjo en un momento entre los últimos copistas y los primeros imprenteros. Entonces, esa iba a ser la novela, el protagonista iba a ser uno de los primeros imprenteros que iba a luchar contra la resistencia del último de los copistas. Pero claro, la referencia obligatoria era Gutenberg. Y a medida que voy indagando en la biografía de Gutenberg, encuentro que hay unas lagunas, unas muy llamativas ausencias. Entonces, me propongo investigar profundamente la vida de Gutenberg. Y hay algo muy notable. Si podemos saber fehacientemente que Gutenberg realmente existió, es por la cantidad de fojas judiciales que dejó. Porque no hay ninguna Biblia que lleve la firma de Gutenberg. De Gutenberg solo quedan causas judiciales. Tuvo causas por estafa, tuvo causas que le iniciaron sus socios, tuvo una causa que le inició una mujer por falsas progresas de matrimonio. Es decir, Gutenberg fue una estafadora.